Amigos peloteros, noticias muy importantes nos llegan desde Brasil con la perla, Juanito Cazares. Recordemos que Juanito Cazares cometió algunos actos de indisciplina en el fútbol brasileño con el Atlético Minero, motivo por el cual fue apartado del equipo, aparentemente no lo iban a tomar más en cuenta en la alineación titular, en las convocatorias y demás, y sencillamente pasó al ostracismo, nadie lo toma en cuenta y lo que quieren es que se desvincule el jugador, que ya pase otro equipo. Resulta que se abre una opción muy importante, nada más y nada menos que en el Inter de Porto Alegre, porque a ver, primero los cupos de extranjeros en el fútbol brasileño son bastante requeridos y aquí el argentino Martín Sarrafiore salió de este equipo, por lo cual se habilita un cupo, se dispone de un cupo y en este cupo podría llegar Juanito Cazares. Recordemos que el ecuatoriano es bastante bien visto en el tema futbolístico en Brasil, entonces es requerido, es querido y demás, por lo cual el Inter de Porto Alegre podría firmar con él, podría requerir de sus servicios para que se haga efectivo la transferencia. Decirles también que hay algunos equipos de otros países que también lo andan buscando, del mismo Brasil, de México, de Medio Oriente, sin embargo, ¿por qué se han detenido las negociaciones? La razón es sencilla, el sueldo, lo que cobra Juanito Cazares en el Atlético de Mineiro es una cantidad enorme de dinero, entonces se dificulta para cualquier club contratarlo. Recordemos que Juanito Cazares ya no es tan joven, todavía tiene mucho que dar en el fútbol, pero ya tiene 28 años, él nació en Quinindé, es un volante armador, un volante 10, un volante con mucha técnica, mucha adaptabilidad, con un remate de fuera de área estupendo, y que tiene bastantes pergaminos en el fútbol brasileño, e incluso antes de todo este acto de indisciplina, era uno de los jugadores más queridos del Atlético Mineiro, tenía un montón de camisetas, slogans, todas tiendas en Brasil estaban con su rostro, su nombre ahí puesto, entonces sencillamente veremos cómo le va, ojalá tenga suerte de llegar a un buen equipo, a mí me gustaría que ya salga de Brasil, a pesar de que como digo, fue un acto de indisciplina, ¿por qué no que vaya a Europa? Eso es todo amigos, yo soy Jeff, no olviden de suscribirse, dejar su like, y ahí nos vemos, pasen bien, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!